Este video se hace en honor a Juan y su portavoce de San Pablo de Jatepe, Oaxaca, ya que es el autor de esta bonita chilena titulada Ña'a Samaíta, y que se oiga bonito Juan de Dios. Y mandamos los saludos a todos los fans de Juan y su portavoce. Por ahí están los amigos Germán y Daniel Pampo Juan, que se encuentran allá en la UNA-Americana. Gracias por el apoyo, paisanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Bailamos tía! ¡Aunque mi Dios enoje! ¡Suscríbete al canal! Y en donde quiera que te encuentres, Juan Bautista, amigos y familiares, siempre te recordaremos. Y esto es Juan de Dios y sus teclados. ¡Aplausos! ¡Aplausos!